hola hola buen día cómo están espero que estén teniendo un buen día pues yo les voy a mostrar mi cocina otra vez tiene un poquito de cambio de decoración casi es lo mismo pero el color los colores aquí puse estas flores en amarillo blanco y rojo muy bonitas me las acaban de regalar apenas creo que fue ayer y ahí tengo el mismo cuadro y esa plantita aquí en el comedor no más tengo ese florero las flores naturales y así se mira muy bonito en blanco y para acá tengo la estufa nomás puse estas toallitas aquí y estas servilletas para secarse las manos y acá tengo otra igual con la que limpio y aquí este lo puse este lo compré en la de dólar y lo puse aquí para cuando lo hago los trastes aquí los destilo y esto funciona muy bien esta mantita está muy muy bien y aquí puse esta planta esta es una planta natural se llama salia la acabo de comprar es de semi sombra aquí la puse a ver cómo reacciona si no le gusta pues la voy a cambiar de lugar pero se mira muy muy bonita me gustó mucho como como se mira tiene unos colores muy bonita tiene unos colores muy bonitos justo los que está usando aquí aquí tengo fruta unos dulcecitos que puse ahí y aquí tengo estas tacitas los vasos y aquí puse estas manzanitas que ya ya tengo días que las compré arriba del micro y aquí tengo esta salsa nada que ver con la decoración pero está muy rica también y arriba del refrigerador puse este esa base con ese florero arriba también del mismo color y así se mira bien y es todo no tengo muchas 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 decoraciones solo hago pequeños cambios y ya se mira diferente ese cuadro el comedor que nosotros lo pintamos no sé si alguien los más nuevos a lo mejor no miraron ese video pero nosotros pintamos este era un color como grisecito y lo pintamos de blanco y así quedó muy bonito me gustó mucho así y ese es Pepe es mi pajarito Pepe además que no lo saco para afuera porque allá afuera hay muchos gatos de los vecinos y lo asustan así que ahí los dejo y en esa ventana tengo esa plantita también esas tres plantitas y esto como pueden mirar aquí los protagonistas son las plantas naturales me gustan mucho las plantas naturales no pongo mucha 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 decoración pero así se mira bonito un lugar ya con que esté limpio y con poquito decoración ya queda muy bonito así se mira que está chiquita mi cocina pero como no no hay muchas muchas cosas y cabemos todavía cabemos aquí bueno pues espero que les guste este video me regalen un like y activen la campanita si no la han activado para que les lleguen las notificaciones y si les gusta pues ya saben me regalen un like como ya les dije y nos vemos en otro video nos vemos en el próximo 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 video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video